Espectacular, deslumbrante, impresionante, impecable numerosos adjetivos que en los últimos días hemos oído hasta la saciedad sobre el vestido que la reina Leticia escogió para la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias 2022. Un elegantísimo diseño de Carolina Herrera que aguardaba pacientemente su turno en el vestidor de su majestad desde 2018. Y qué mejor ocasión para lucirlo, cuatro años después de su adquisición, que en una de las fechas más señaladas del año para la familia real. En negro y blanco, un binomio que ha ganado terreno en los estilismos más destacados de doña Leticia en los últimos tiempos, se trata de un vestido muy especial. Con la parte superior, color nieve, en forma de capita de cuello redondo y manga corta. En la que destacan detalles florales compuestos por lentejuelas y perlas de diferentes tamaños. El cuerpo, en color negro, tiene una caída sencillamente impecable, con pizas sencillas y largo al tobillo con una apertura para poder caminar. Un vestido que combinó con sandalias cestalonadas de tacón bajo de Isabel Abdo, perfectas para la metatalsargia y el neuroma de Morton que sufre la reina. Los impresionantes pendientes de diamantes en cascada que le regaló el emir de Qatar durante su reciente visita a España y un elaborado moño bajo de lo más favorecedor. Sencillamente perfecta. Sin embargo, no es la primera vez que veíamos este diseño tan especial de Carolina Herrera. Puesto que Alessandra de Osma ya lo lució en noviembre de 2018, durante la gala anual del Teatro Real. Sin embargo, la mujer de Cristian de Janover optó por complementos muy distintos a los de Doña Leticia, zapatos destalonados en blanco y negro con detalle joya en la parte delantera. Bolero de plumas de zorro en los mismos tonos, cartera de mano de piel en color burdeos y unos originales y llamativos pendientes de bolas negras. Un duelo de estilo de altura que demuestra lo importantes que son los complementos y cómo el mismo vestido puede parecer distinto dependiendo de las joyas o el calzado elegido. Lo que es innegable es que podemos definir tanto el look de la reina como el de Sasha de Osma, dos de las mujeres más elegantes de nuestro país, en una sola palabra, perfecto. Gracias por ver el video.